¿Cómo no pensar en ti si tu cuerpo me pertenecía? ¿Cómo no pensar en ti si tu alma era mi diaria compañía? ¿Cómo no querer regresar al nuestro ayer? ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no beber mi propio llanto? Puedo suponer que sin ti ya nunca me levanto ¿Cómo destruir mi reloj sin porvenir? ¿Cómo retener tu figura de mujer? ¿Cómo no pensar en ti si mis alas has dejado rotas? ¿Cómo no pensar en ti si tu ausencia es la mayor de mis derrotas? ¿Cómo no pensar en ti si ayer noche todavía eras mía? ¿Cómo no pensar en ti si tu alma era mi rica? ¿Cómo no pensar en ti si tu alma era mi rica? ¿Cómo no pensar en ti si tu alma era mi rica? Debe ser la locura de la primavera, debe ser que quiero ser de prisionera. En silencio de la fría madrugada, me dejo sin ti, sin nada. ¿Cómo no pensar en ti, si mi mundo se quedó vacío? A olvidarte no aprendí, yo jamás tuve algo mío. ¿Cómo destruir mi reloj sin porvenir? ¿Cómo retener tu figura de mujer? ¿Cómo no pensar en ti, si mis alas has dejado rotas? ¿Cómo no pensar en ti, si tu ausencia es la mayor de mis derrotas? ¿Cómo no pensar en ti, si ayer noche todavía eras mía? ¿Cómo no pensar en ti, si ayer noche todavía eras mía? ¿Cómo no pensar en ti, si tu ausencia es la mayor de mis derrotas? ¿Cómo no pensar en ti, si ayer noche todavía eras mía?